Accederás, sumar a Cinefan, concursos exclusivos ganarás, y si te crees que esto es todo, aquí te damos más. Con Cinefan más, tus entradas también cerrás, pa' que quedes genial con la persona que invitarás. También tendrás desfuegos en entradas, para que nuestros cines sean tu parada. Oye bro, esto es en serio, aquí le tiramos la verdad, para que tu experiencia en el cine tenga principio, pero no final. ¡Dale duro! Entra en cinemar.com.ar barra cinefan, webcoids.com.ar barra cinefan, y elegí que socio Cinefan quiere ser. Drive, es limpieza y fragancia sin pagar de más. Y te conviene tanto, que con la plata que compras otro jabón, podés comprarte un Drive, y ese bocadito helado que comes a escondidas cuando todos se fueron a dormir. Y si te ensuciás, ya sabes, Nuevo Drive, la limpieza y fragancia que necesitas sin pagar de más. Edesa te invita a visitar su nueva página web, www.edesa.com.ar A cualquier hora y desde el lugar donde estés, podrás gestionar tu factura electrónica, hacer consultas, realizar trámites y agilizar tu administración de una manera rápida, segura y confiable. Te esperamos en www.edesa.com.ar La energía nos conecta Fin de espacio publicitario A partir de las 22, 53G, el programa político de Martín Grande, por Canal 10 y en Duplex, por lo 89.9. Quédese Estás escuchando Profesional 89.9 MHz Somos Profesional Proponiendo puntos de vistas Formando criterios Transmitiendo emociones Difundiendo lo nuestro Fortaleciendo y rescatando nuestros valores Somos primeros en información y comunicación FM Profesional 89.9 MHz Es nuestra señal Somos quienes estamos para informarte Para acompañarte Pero por sobre todo Para escucharte 89.9 Cada instante con voz 89.9 Es la radio que te escucha Todos los días Profesional No deja de informar Y entretener Las noticias en el lugar de los hechos Las notas más variadas Pero lo más importante Los oídos de una radio dispuesta A escucharte En todas partes En cada momento 89.9 La radio que te escucha A partir de las 22 53G El programa político De Martín Grande Por Canal 10 Y en duplex Por lo 89.9 Quédese Norte, sur, este, oeste En cualquier lugar Profesional Está en 89.9 La radio que te escucha Sintoniza 89.9 Megahertz Y disfruta De la número Uno en información Profesional 89.9 Megahertz La radio que te escucha En instantes A partir de las 22 53G 53G El programa de Martín Grande Por Nortevisión Satelital Y en duplex Por lo 89.9 Todos los días Profesional No deja de informar Y entretener Las noticias en el lugar De los hechos Las notas más variadas Pero lo más importante Los oídos de una radio Dispuesta a escucharte 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 En todas partes En cada momento 89.9 La radio que te escucha A partir de las 22 53G El programa político De Martín Grande Por Canal 10 Y en duplex Por lo 89.9 ¿Qué le sé? Auspicia Banco Nación El banco de las pymes Del campo De los jubilados De los jóvenes De los emprendedores De los que quieren cumplir Sus proyectos Banco Nación Un banco presente Junto a todos los argentinos La radio que te escucha De los que le 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 escucha A partir de las pymes De los que le escucha Sonido a todos los argentinos Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este jueves 24 de agosto, casi fin de mes, lo que acorta los plazos, por supuesto, para la especialidad, diríamos, de este programa, el 53G, que es la política, ya en camino hacia las generales del 22 de octubre, pero que en el medio, mientras pasan todas las peleas políticas, las peleas en el buen sentido, esperamos, las propuestas y todo lo demás de los candidatos, están pasando otras cosas, se están comunicando decisiones, esta semana fue noticia, el anuncio del gobernador Urtubey, que dijo que va a mandar a la legislatura provincial tres proyectos de ley para un plan de fortalecimiento institucional del Poder Judicial. Esto implica, por una parte, autolimitarse, según lo que explicó, y delegar en el Senado una prórroga del acuerdo otorgado a los jueces de corte, con lo cual la inamovilidad, salvo que tengan severos cuestionamientos los jueces, va a estar presente. De todas formas, lo que entendemos es que, igualmente, los jueces de la corte van a estar sometidos al poder político allí en el Senado, y que, en definitiva, esto no soluciona las cosas de fondo, como lo planteábamos, que es lo que requiere una reforma de la Constitución provincial, algo a lo que el gobernador no se anima, porque dijo no quiere caer en la tentación, porque en la reforma de la Constitución Nacional y en las provinciales, según dijo el gobernador, siempre hubo tentación de modificar las normas de acuerdo a las necesidades del poder. Si el gobernador no puede manejar eso y decir solo, espero, como Ejecutivo, que se modifique en una convención constituyente tal tema, bueno, entonces, evidentemente, no tiene una decisión firme sobre el tema. Otro aspecto es el de modificar las normas que rigen los concursos del Consejo de la Magistratura. Usted dirá, ¿por qué debería importarme a mí? Pues bien, usted es ciudadano o ciudadana, y seguramente en algún momento va a necesitar de la Administración de Justicia y un fallo, sea civil o comercial, o de familia, o laboral, o penal, le puede cambiar la vida a usted, o a su familia, a su comercio. Y eso significa que tenemos que saber cómo son elegidos, primero los fiscales, luego los jueces, que haya transparencia y que sepamos bajo qué reglas están siendo elegidas esas personas, como ustedes, como yo, pero que van a tener mucho más poder de decisión. Y la tercera pata, la que podría otorgarle cierta independencia al Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo, es la de la autarquía financiero-económica. Un proyecto que elaboró la Corte de Justicia a través de una iniciativa legislativa, a principios de año la presentó el doctor Catalano aquí, el año pasado, en el último programa del 53G, el presidente de la Corte estuvo con nosotros y dijo, queremos la independencia, estamos trabajando en eso. El primero de marzo presentó el proyecto de autarquía, pero cuando llegó al Ejecutivo también sufrió modificaciones. Dijo el gobernador, son sutiles cambios que tienen que ver con el aspecto técnico. Lo que cambia es de dónde sale la plata, si va a entrar a través de la recaudación o no, se devuelve la recaudación o vuelve al Poder Judicial de la Taza de Justicia, lo cual va a significar unos millones más para poder administrar el Poder Judicial. Pero se supone que toda esta batería de anuncios debería dar cierta tranquilidad al ciudadano. No ha pasado porque evidentemente todavía no hay certeza de que esta ley, primero la que tiene que ver con la inamovilidad, vaya a ser legal. De acuerdo a lo que dicen por lo menos tres constitucionalistas que hemos consultado durante la semana, es inconstitucional. Hoy vamos a hablar de ese tema y también vamos a estar, por supuesto, con otros temas. Dijimos que este programa también tiene política. Van a estar dos candidatos a diputados por la capital, uno de la UCR, el otro del Frente Salteño, hablamos de Héctor Chiván y Roberto Dibayur. Y además tenemos como invitada la señora Isabel Soria, titular de la Fundación Volviendo a Casa, que ha trabajado arduamente en el rescate de víctimas de la trata. Ella vive en Tartagal, desde allí funciona la fundación, pero lo cierto es que esta semana, con un encuentro vinculado con el tema de trata, se conocieron datos que son estremecedores. Vamos a hablar sobre ese tema, pero también acerca de un tema fundamental, conocer cómo es el patrimonio de nuestros legisladores nacionales, los que nos representan a los salteños, y cómo ha crecido a través de un informe de Nico Río. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Déjame felicitarla porque lo lleva muy bien adelante el programa. Muchas gracias. Quería tomarme ese atrevimiento. No, por favor, yo le dejo la confianza a Martín Grande, que ha delegado esta responsabilidad que es enorme, sobre todo cuando al programa uno no le pertenece, así que es doble responsabilidad. Exacto, pero lo hace muy bien. Gracias. Bien, Natalia, sabemos que Salta tiene una pobreza estructural bastante representativa y que llama la atención a, de hecho, todo el país, ¿no? Bueno, pero ¿cómo están los representantes de Salta en el Congreso de la Nación? ¿Cómo vienen de patrimonio los tres senadores? ¿Cómo vienen los siete diputados? En este informe del 53G va a dar que hablar. Hay cosas que realmente llaman la atención, así que sin más preámbulo, disfrútenlo. Jueves, y como es costumbre ya hace cuatro años, les ofrecemos un entretenido informe para inaugurar este 53G de hoy. Llega un momento en el año en el que los contadores que asesoran a los diputados y senadores de la Nación trabajan más que nunca con la frente sudada y a veces sin dormir, cuando los legisladores deben presentar ante la Oficina Anticorrupción sus declaraciones juradas patrimoniales. Si bien algunos políticos no temen en tomar a los ciudadanos como verdaderos idiotas y asegurar que sus bienes cuestan mucho menos de lo que uno se podría imaginar, vamos a hacer un recorrido por los pasillos del Congreso para ver cómo les fue con la presentación patrimonial del año pasado. Los representantes de la Cámara Baja, en promedio, pudieron apenas ganarle a la inflación. En suma, 209 de sus 257 integrantes culminaron un año con bienes por casi mil millones de pesos luego de haberlo iniciado con poco más de 700 mil, es decir, un aumento del 39% en 12 meses. Eduardo Costa, de Cambiemos, es el legislador que más plata declaró tener, una fortuna cercana a los 173 millones de pesos, pero en segundo lugar no quedó el hijo de Néstor y Cristina, Máximo Kirchner, como ocurrió el año pasado. Sin embargo, y como nota al pie, el legislador, hijo de los expresidentes, debe sentarse a rendir cuentas ante la justicia para aclarar cómo hizo para gastar 56 mil pesos por día durante un año. Claro que se trata de un dato alarmante, sobre todo cuando su mismísima madre contó en cadena nacional que en 2015 se compró una heladera con el plan Ahora 12. Ya se generaron más de 8 mil millones y más de 4 millones de operaciones de venta por el plan Ahora 12. Entre ellas me dijo que también se compró una heladera con Ahora 12, las que hacen cubitos. Casi me muero cuando me enteré que había, se había comprado con el plan Ahora 12. Dice, ¿por qué no lo voy a hacer si yo también soy un argentino? ¿Por qué no lo puedo usar? Entre ellas me dijo que también se compró una heladera con Ahora 12, las que hacen cubitos. Casi me muero cuando me enteré. Máximo en esta oportunidad bajó al puesto séptimo y le cedió el segundo lugar a Elba Balbo, también de Cambiemos, quien pasó de declarar 12 millones a 59 por diferencias de evaluación de sus bienes entre 2015 y 2016. Inmediatamente en tercer lugar llega un kirchnerista convencido, militante, de esos que casi ya no quedan, Héctor Recalde, con casi 50 millones de pesos declarados. Ahora bien, considerando los porcentajes de aumento patrimoniales, figura primero la masista María Eugenia Bredzo, con casi 2.000% de incremento. Luego la progresista Victoria Donda, con poco más de 1.400% de incremento. Y quien sigue después es nada más y nada menos que la legisladora nacional, Salteña, de la que menos novedades se conocen sobre su actividad política, más que una foto con los dedos en B por la victoria, en actos por el Día del Niño, o, abrazada hace algunos años de su ídola política, la expresidenta Cristina Fernández. Evita Isa, hija del actual vicegobernador, es quien de un año a otro aumentó su patrimonio en un mil por ciento. Sería bueno que la diputada pudiese enseñarle a su padre cómo aumentar patrimonialmente de manera tan significativa, ya que Miguel Ángel Isa, en su declaración jurada de 2007 a 2011, presentó los mismos bienes que durante su reelección hasta 2015. Tanto así, que solamente adjuntó una nota asegurando no tener variación patrimonial. El vicegobernador, en su primera declaración jurada en tal cargo, tampoco presentó grandes variaciones. Un padre que, evidentemente, no sabe administrar recursos como lo hace su hija. Sigue a Evita Isa, Lilita Carrió, con el 500 por ciento de aumento, pero ella ya justificó que se debe a un cobro de un juicio al Estado. La inflación del 2016 le mordió los talones a 59 de los 72 senadores que presentaron sus declaraciones juradas, ya que de un año a otro, solo registraron el 36 por ciento de incremento. Para no perdernos en este océano de números con muchos ceros y muchas comas, vamos a apuntarle directamente a los miembros de la Cámara Alta, que son representantes de los salteños. El exgobernador Juan Carlos Romero declaró tener más de 80 millones de pesos. Apenas 2 millones lo separan de lo declarado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Evidentemente, un legislador que ha sabido sortear los tiempos de la justicia como ha querido y como lo hemos demostrado en 53G, es capaz de tener el mejor equipo de asesoramiento también contable, o quizás su rostro inquebrantable. No duda en, al menos, hacernos preguntar, ¿cómo? El senador nacional asegura tener un velero cotizado en un centavo. Sí, en un centavo. Uno. En uno solo. Un auto de un peso. Claro que no especifica si es de juguete, aunque sigue siendo barato. Por ahí es de papel. Aunque un auto de papel no sería un bien registrable. Romero asegura tener dos inmuebles en la Argentina cotizados en 5 millones de pesos. Y uno en Uruguay, cotizado en 68 millones de pesos. Lo que nos hace preguntarnos por qué no invierte directamente en la Argentina, que, según sus números, podría comprar al menos 14 inmuebles más. El senador también declara su participación en 5 sociedades. Por su parte, Rodolfo Urtubey declaró un patrimonio que asciende a los 2 millones y medio de pesos. En su declaración, el senador manifestó poseer una casa en el barrio porteño de Belgrano, evaluada en más de un millón, y un lote en Salta. Además, declaró tener tres autos cotizados en 680 mil pesos. ¿Parece poco? Respuesta. ¿No es la política el arte de lo posible, acaso? El hermano del gobernador, Juan Manuel Urtubey, aumentó su patrimonio un 23% respecto al declarado en 2014. La senadora Cristina Fiore es quien más aumentó su patrimonio en relación a sus pares salteños en términos porcentuales, con casi un 200% más que en 2014. Declaró en 2016 un patrimonio superior al millón 800 mil. Cuenta con 4 inmuebles, el 50% de un lote y el 25% de una casa, frutos de una herencia. Además, posee un departamento en Salta y un campo en La Silleta. Por último, su auto está valuado en 25 mil pesos. Una ganga. En fin, ¿qué opina? ¿Usted, con qué legislador se siente más identificado? Ahí Nico dejó picando la pregunta. Lo importante es que sepamos qué declaran los legisladores y cuál es el patrimonio, por lo menos que es público, para que también sepamos cómo administran un sueldo que es de funcionario público y que pagamos entre todos. Vamos a la pausa y ya volvemos con los invitados. Te acompañamos siempre, cada momento junto a vos. 24 horas siendo la mejor compañía. 89.9 Comienzo de espacio publicitario. Banco Nación es el banco de las pymes, del campo, de los jubilados, de los jóvenes, de los emprendedores, de los que quieren cumplir sus proyectos. Banco Nación, un banco presente junto a todos los argentinos. Evesa te invita a visitar su nueva página web. www.edesa.com.ar A cualquier hora y desde el lugar donde estés, podrás gestionar tu factura electrónica, hacer consultas, realizar trámites y agilizar tu administración de una manera rápida, segura y confiable. Te esperamos en www.edesa.com.ar La energía nos conecta. El psicopedagogo como profesional agente de la salud Está facultado para diagnosticar y realizar tratamientos de los problemas que impiden un buen aprendizaje en niños, adolescentes y adultos. Es el profesional de apoyo a la inclusión. Acompaña la integración de personas con necesidades educativas especiales. Está facultado para realizar orientación vocacional, estimulación cognitiva, asesorar a instituciones. Al requerir su intervención, solicite la presentación de matrícula actualizada y habilitación de consultorio. Es un mensaje del Colegio de Profesionales y Copedagogos de Salta. Alvear 688, primer piso. Tu date a la vida que quiere RIMAX RIMAX Si quieres vender, comprar, alquilar El equipo RIMAX está en todo el país RIMAX Siempre cerca a tu sueño RIMAX, líder mundial de servicios inmobiliarios Todas las operaciones son concretadas por un correo matriculado Con CineFanMás tendrás más de lo que imaginas Dos entradas de arriba, un combo mega y 500 puntos de bienvenida CineFanMás llegó para vos CineFanMás llegó Descuentos en combos y entradas Perlas pelizantes de su llegada Cada vez tus beneficios se renuevan Para vivir el cine de otra manera CineFanMás llegó Para vos CineFanMás llegó Llegó CineFanMás Mucho más cine para disfrutar Suscribite a nuestro club de beneficios En hoiz.com.ar barra CineFan Banco Galicia te invita al encuentro Buenos Negocios NOA 2017 Una jornada que será fuente de inspiración para tu negocio Donde vas a poder capacitarte Y ampliar tu red de contactos comerciales Te esperamos este 29 de agosto De 8 a 17.30 horas En el centro de convenciones Salta Inscríbite en buenosnegocios.com Barra NOA 2017 Banco Galicia Buenos negocios para las pymes Quija no avanza La municipalidad está faltando 12 cuadras del municipio Una comunidad en marcha Y un municipio que sigue avanzando Intendencia Manuel Cornejo Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real Para que la sigas remando Aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos WhatsApp por 30 días Aunque te quedes sin crédito Más dos números gratis Uno para hablar Y otro para mensajear Con tus recargas de 50 pesos Personal Internet para que todo suceda Más información en personal.com.ar Nuevo reacción antibacterial Más antimanchas El primer antitranspirante Todo en uno Para decirle No al olor No a las manchas No a la transpiración Nuevo reacción antibacterial Más antimanchas Ahora todo en uno Rexona No te abandona Maxi King Los momentos más placenteros de nuestras vidas Transcurren en un colchón Maxi King Garantía en colchones y somiores Y no deje de conocer Dormi King El nombre del colchón en Salta Maxi King Es un producto Sosoli Colchonería Salta San Martín 864 Y Dormi King Y Tuzaingó 169 Internet Avenida Durañona 2.121 Ahora lo tienes todo aquí Única fábrica del norte Soldadoras eléctricas Cargadores de baterías Arrancadores Desde autos Hasta aviones Ventas y reparaciones Teléfono 428-5222 Parque Industrial Salta Fin de pasión De todas las vidas Encerrando optos 53G para hablar de un tema que dijimos ha sido la noticia de la semana por las voces en contra y otras a favor, por supuesto, de los anuncios del gobernador vinculados con tres proyectos de ley que envía al Poder Legislativo para reforzar el Poder Judicial. Uno de los temas centrales este año a nivel no solo impactante por lo mediático sino por la cuestión institucional ha sido el de los concursos del Consejo de la Magistratura, especialmente uno, el de camaristas civiles. Doctor Cornejo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias de invitarme. Usted fue el primero que renunció a ese concurso que fue tan amañado, tan cuestionado por cuestiones personales que tenían que ver con un postulante. Yo me había excusado, efectivamente. Pero después fueron saliendo una serie de elementos que hicieron cada vez más enrevesar ese concurso. En conclusión, para hacer una síntesis, terminó fracasando, diríamos, con la respuesta de la Corte a dos que dijo esto tiene que empezar todo de cero. Eso implicó también un pedido del Gobernador de un dictamen de la Fiscal de Estado para que opinara sobre este concurso y una decisión de un anuncio, por lo menos, de cambiar la ley. Esta nueva ley, cuando sea aprobada por la legislatura, ¿en qué va a mejorar este filtro por el que pasan los fiscales y jueces? Mejora notablemente porque cuando asumimos en el Consejo de la Magistratura hubo un cambio reglamentario muy importante que es la introducción del sistema alfanumérico. Ahí habíamos quedado a medio camino porque el sistema alfanumérico no es suficiente, sino que además se había hablado en su momento de incorporación de consultores técnicos, que es lo que se hace ahora. Es decir, de especialistas, de abogados especializados, con trayectoria académica, con trayectoria profesional, que van a conformar una lista anual, van a tomar la prueba escrita para que la audiencia entienda, van a corregir esa prueba escrita y a partir de ahí se le eleva al Consejo de la Magistratura. Yo espero que esta norma no surta, no tenga mayores cambios en el ámbito de la legislatura provincial porque considero que va a contribuir notablemente a la transparencia de los concursos y fundamentalmente que es lo que yo más aspiro a la credibilidad de los concursantes. En ese concurso que usted mencionaba de la Cámara Civil, que sigue judicializado porque se fue mediante un recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación... Eso hizo el Consejo de la Magistratura. Eso hicieron ellos en un grupo de consejeros. Un grupo de consejeros. Un grupo de consejeros. Encabezado por el doctor Rodoy. Encabezado por el doctor Rodoy. En ese concurso, fíjese que a mí me da mucha pena, no solamente por todo lo que pasó, sino que hubo un récord de participación porque se presentaron 38 postulantes originariamente, lo cual era un récord para el Consejo de la Magistratura de Salta, que funcionaba en 1998. O sea que había 38 personas cuando normalmente la media de un concurso son entre 15, 17, 18 concursantes. Y que convengamos que el cargo a concursar era muy interesante, ¿no? El concurso ese fue el concurso más importante en la historia del Consejo porque justamente se concursaban 5 cargos de juez para la Cámara Civil y Comercial que tiene jurisdicción en toda la provincia. Para conocimiento de la audiencia también, después de la Corte de Justicia, es uno de los tribunales más importantes, junto con el Tribunal de Impugnación y la Cámara Laboral. Es decir, son los tres tribunales que tienen jurisdicción en toda la provincia de Salta. Y hay en este momento, porque hace unos años hubo, le diría, una jubilación masiva de jueces después de que se pudo acceder al 82%, una serie de cuestiones, con lo cual quedaron numerosas vacantes y se suponía que iba a haber un recambio de la justicia importantísimo en Salta. ¿Se sabe cuántos lugares hay todavía para concursar? ¿Cuántos espacios quedan? Se cubrió en una gran mayoría de concursos porque se jubiló más del 80%. Hubo una renovación de casi el 80% entre el pueblo judicial y el Ministerio Público. Se siguen jubilando jueces, ¿no? Todavía se contrata jueces jubilados que se desempeñaron en algunas cámaras. Eso en el Tribunal de Impugnación, porque precisamente para evitar o por falta de presupuesto, ahí ya vamos a ir al otro tema, va a preguntar, se convocó a tres jueces jubilados de destacadísima trayectoria, como es el doctor Luis Felicosta, el doctor Adolfo Figueroa y el doctor Omar Silisque. Tanto el doctor Costa como el doctor Silisque antes fueron, en otra oportunidad, jueces de la Corte de Justicia. El doctor Costa, además, Procurador General y Defensor General de la provincia. Y la verdad que son tres ejemplos de jueces en todo sentido, ¿no? Ahora se han jubilado dos camaristas civiles más. Ahora hay un concurso próximo de... ¿O sea, está en marcha? Que está en marcha, se va a tomar en septiembre. Y queda por incorporar el tercer camarista en la Cámara Laboral también, que eso es una necesidad urgente que tiene el Poder Judicial. Sí, sobre todo en este clima, que no viene al caso, pero en el que el presidente Macri habla de mafias laborales y que hay todo un tema con la justicia laboral. Así es. Vamos al tema presupuesto, como usted decía, la autarquía era un pedido de la Corte de Justicia, se generó la iniciativa legislativa, se modifica en el Ejecutivo, va al Legislativo, ¿les va a brindar un respiro, digo, como para poder administrar los fondos que necesita el Poder Judicial? Bueno, lo más significativo de eso que es el proyecto de la Corte, que espero que también no sufra cambios, porque es un viejo anhelo al Poder Judicial. El de la Corte ya sufrió cambios, lo anunció todo el gobernador. El de la Corte sufrió algún cambio en las alícuotas presupuestarias, no son significativos los cambios, pero lo importante de eso es el autogobierno del Poder Judicial. Es decir, que cuando se aprueba la Ley General de Presupuestos de la provincia, hay una partida presupuestaria que ahora la gira el Poder Ejecutivo. Es decir, que el Poder Judicial pasaría a ser una fuente presupuestaria y tendría, obviamente, la obligación de rendir cuenta ante la Auditoría General de la provincia, pero eso le permite al Poder Judicial proyectarse y planificarse de otra manera totalmente distinta a lo que lo viene haciendo ahora, ¿no? Y una responsabilidad en el manejo de fondos también mucho mayor, porque si usted ejecuta su propio presupuesto, sabe cuáles son los límites y cuál es lo que puede proyectar en el tiempo. Por supuesto. Y, por supuesto, el tercer tema central tiene que ver con la inmovilidad de los jueces de la Corte la posibilidad de que el Senado desee dos meses antes de que termine el mandato la prórroga. Hubo varias voces en contra, consultadas por la radio, que dijeron que es inconstitucional porque esto está plasmado claramente en la Constitución, como deben ser los mandatos, y en todo caso haría falta una reforma de la Constitución. ¿Qué le parece el proyecto que ha generado el Ejecutivo Provincial? Yo estoy absolutamente de acuerdo con el tema de la autarquía financiera y con la reforma de la 70-16 del artículo concreto de los concursos del Consejo de la Magistratura. Con el tema de los mandatos de los jueces, yo no puedo... Una, que estoy subjetivamente impedido de opinar, sin embargo, usted sabe que yo no reúno a la pregunta... Usted sería parte interesada, pero... Yo sería parte interesada, pero yo tengo desde hace mucho tiempo una postura que yo estoy en contra de que los jueces de la Corte de Justicia duren seis años, pero estoy en contra de la eternización de los mandatos también. Entonces yo ahí plantee en su momento... Yo, ahí, me parece que hay un tema comunicacional en lo que el gobernador ha propuesto porque en realidad hay una autolimitación como es el decreto de postulación pública que a los jueces de la Corte, que ya lleva nueve años funcionando y ha funcionado de una forma muy buena, tanto como el decreto 222 que rige a nivel nacional para los jueces de la Corte Suprema. Yo creo que la Corte de Justicia de Salta es una corte que es una paradoja porque tiene un mandato muy acotado de sus jueces, pero junto con eso tiene enormes responsabilidades institucionales, además de la jurisdiccional. Integra el Tribunal Electoral de la Provincia, Integra el Tribunal de Superintendencia del Notariado, el Consejo de la Magistratura, la Escuela de la Magistratura, el Jury de Enjuiciamiento... O sea, que a este punto intermedio a usted le parece conveniente. O sea, que a este punto intermedio... A mí me parece que este proyecto debe verse como el primer paso de una autolimitación del Ejecutivo en este sentido. La duración del mandato de los jueces de la Corte, sin ninguna duda, tiene que ser objeto de una reforma constitucional que tuvo un retroceso en Salta en 1998, lamentable. Yo en aquel momento, me acuerdo, me consultaron numerosos constituyentes que fueron ahí y hubo un retroceso, tanto es así que Salta es la última provincia argentina que queda con este sistema. Antes compartiendo este tema con Salud de la Rioja. Igual hoy supimos que falta un voto para que en la Corte Suprema se defina si la demanda que hizo contra la provincia, la Federación de Magistrados, está un voto en la Corte Suprema sobre este tema preciso, ¿no? O sea que... Yo también tengo una pórtula particular, Natalia, porque ahí hay que tener cuidado con el tema ese, más allá de lo que vaya a decir la Corte Suprema, con el tema del avasallamiento de las autonomías provinciales, ¿no? Creo que es muy importante, estamos en un año electoral también donde se pueda discutir, y ahora se está dentro de la campaña electoral que se pueda discutir institucionalidad. Yo creo que al país le hace falta un baño de institucionalidad, un baño de periodicidad de mandatos, tiene que estar garantizado legalmente la renovación de los mandatos y la renovación dirigencial, y ciertamente la justicia es el único de los poderes del Estado que no es elegido por voluntad popular. ¿Y a nivel jurídico qué impacto tendría si la Corte Suprema falla en contra de la provincia? Y si ustedes, los jueces de la Corte tienen que tener un mandato vitalicio como el resto de las provincias. Y bueno, se va a tornar en una discusión muy interesante eso, como también, más allá de las opiniones que haya a favor o en contra de la educación religiosa o de la educación laica, uno de los grandes temas que hay en materia de educación religiosa es, en este tema que se está discutiendo, es si hay un avance o no sobre una cláusula constitucional provincial. Hay, yo en otro medio ayer que me preguntaron, hay provincias que tienen cláusulas confesionales concretas como la provincia de Santa Fe, que dice que la provincia de Santa Fe, el culto oficial de la provincia es el culto católico. Santiago del Estero en su preámbulo tiene una invocación a la Virgen de Sumampa. La provincia de Neuquén tiene una definición que por definición la provincia es un Estado laico, donde hay libertad absoluta de culto. Salta estaría en un punto intermedio porque la Constitución dice que los padres o los tutores tienen derecho a que se les imparta una educación religiosa, pero es una cláusula constitucional. Entonces, esto es lo mismo, con el tema respecto al estabilidad o no de los jueces o el mayor mandato, hasta qué punto no se invaden facultades no delegadas dentro de las provincias, que no estaríamos que arreglar dentro de la institucionalidad provincial. Vemos entonces, cuando se conozca del fallo, se supone que falta muy poco aunque el hecho de que esté a un voto no significa que vaya a ser ya, no sabemos cuándo saldrá. Exactamente. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a usted. El doctor Abel Cornejo, juez de la Corte, además presidente del Consejo de la Magistratura. Vamos a una pausa y ya volvemos con más invitados. Comienzo de Espacio Publicitario. Banco Nación es el banco de las pymes, del campo, de los jubilados, de los jóvenes, de los emprendedores, de los que quieren cumplir sus proyectos. Banco Nación, un banco presente junto a todos los argentinos. ¿Tenés problemas con tu batería? ¡Olvidate! Batería Fema ofrece una amplia variedad de marcas y control de baterías sin cargo. Además se destaca por su calidad. Servicio y garantía de primer nivel. Batería Fema. España 2096, teléfono 421-9507 y viaja tranquilo con Fema. TENET, Avenida Durañona 2.121. Ahora lo tienes todo aquí. Única fábrica del norte. Soldadoras eléctricas, cargadores de baterías, arrancadores, desde autos hasta aviones. Ventas y reparaciones. Teléfono 428-5222. Parque Industrial Salta. Banco Galicia te invita al encuentro Buenos Negocios NOA 2017. Una jornada que será fuente de inspiración para tu negocio, donde vas a poder capacitarte y ampliar tu red de contactos comerciales. Te esperamos este 29 de agosto de 8 a 17.30 horas en el Centro de Convenciones Salta. Inscribite en buenosnegocios.com barra NOA 2017. Banco Galicia. Buenos negocios para las pines. Este es un mensaje para todos los cinéfilos de Argentina. Aunque nos siguen en el mundo. Que aprendan. Que ahora tu amor por el cine. Tiene la recompensa. Dale. Súmate a Cinefac. Puntos en todas sus compras tendrás. Súmate a Cinefac. Puntos por entrar así con vos cajearás. Súmate a Cinefac. Descuentos en con vos se llevarás. Súmate a Cinefac. Van Premier. Accederás. Fumate a Cinefac. Con cursos exclusivos ganarás. Si te crees que esto es todo. Aquí te damos más. Con Cinefac más. Dos entradas a mes tendrás. Pa' que quedes genial con la persona que invitarás. También tendrás descuentos en entradas. Para que nuestros cines sean tu parada. Oye, broder. Esto es en serio. Aquí le tiramos la verdad. Para que tu experiencia en el cine tenga principio, pero no final. Dale duro. Entra al cinemar.com.ar barra Cinefac. O es voids.com.ar barra Cinefac. Y elegí que socio Cinefac querés ser. Cuando pruebes Acuarius vas a sentir... Voy a sentir que aunque tenga que locutar legales en la radio a las chapas, ¿me puedo tomar el tiempo de sentir la belleza de cada una de las palabras? No. Vas a sentir que la de manzana tiene un increíble sabor a manzana. Que la de pera a pera y así con todas. Porque Acuarius está hecha con lo refrescante del agua y exquisito jugo de fruta cepita. ¿Y por qué tiene que hacerte sentir eso? Sabor. Ah, perdón. Acuarius. Volvamos a hablar de sabor. Señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad les traigo un producto nuevo que acaba de salir al mercado. Se trata de los nuevos antitranspirantes suave. Vienen en cuatro presentaciones. Dos para la dama y dos para el caballero. Para que puedan caminar, correr, trabajar, ir al cine y olvidarse de la transpiración. Los nuevos antitranspirantes suave mantienen secas sus axilas sin secar sus bolsillos. Una nueva propuesta que ustedes pueden obtener a un precio más que conveniente. Háganme caso. No desaprovechen esta oportunidad. Nuevos antitranspirantes suave. Protegen tus axilas y tus bolsillos. Las obras vienen en buen ritmo. Tu ciudad avanza. Salta tu ciudad. Para que tu hijo o hija crezca sano, es necesario que realices controles periódicos de salud oftalmológico local y completes las vacunas del calendario nacional. Acercate a tu centro de salud. Te brindarán atención e información. Cobertura universal de salud sumar. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Salta. Fin de espacio publicitario. A lo largo del día, nuestra audiencia puede estar muy bien informada a través de avances informativos cada 30 minutos. 89.9. Ha logrado situarse como la emisora líder en Salta. Logramos una excelente cobertura en todos estos años. 89.9. Primera en audiencia. Primera en escucharte. Estamos nuevamente en este bloque. Nos dedicamos a hablar de política porque pareciera que la campaña se hizo un poco, pero imaginamos que los candidatos están trabajando como hormiga porque hay poco tiempo después, en octubre, llegará el momento en el que los ciudadanos elegiremos y veremos, por ejemplo, quienes van a la Cámara Baja Provincial por capital. Están con nosotros Héctor Chiván, de la Unión Cívica Radical, y Roberto Diva Yurdo, de Frente Salteña. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Me gusta ver. ¿Me equivoco con esto de decir que la campaña no ha parado y que les queda poco tiempo como para ir tratando de sumar voluntades hasta octubre? Bueno, tuvimos una campaña en las PASO muy cortita, con 35 candidatos en la categoría nuestra. La verdad que haber quedado como hemos quedado cada uno por su partido para enfrentar a las generales ha sido ya todo un mérito porque estaban las internas en cada una de las categorías y en nuestra categoría 35 listas. La verdad que hemos tenido poco tiempo para poder presentar nuestra propuesta y para poder presentarnos ante la sociedad. Y más, en el caso nuestro, hablo del Frente Salteña, donde todos los candidatos era la primera vez que nos presentábamos a elecciones. En el caso tuyo también. Sí, efectivamente. Sí, realmente la campaña ha sido una campaña corta, la campaña de las PASO, y también va a ser una campaña corta esta. Es muy difícil para quienes nos presentamos por primera vez enfrentar una campaña corta porque apenas da tiempo para instalar la candidatura, ¿no es cierto? Pero bueno, así y todo, gracias a Dios hemos podido sortear los diversos obstáculos que plantea esto y fundamentalmente lo que decía Roberto en orden a la cantidad de candidatos que había. No, lamentablemente considero que el gobierno provincial ha permitido en definitiva una ley de lemas encubierta. Esto no debería volver a ocurrir. ¿Y cómo es eso, la ley de lemas encubierta? O sea, ¿cómo lo ha permitido el gobierno provincial? ¿Por el oficialismo tener su propio interno o de qué manera? Bueno, a ver, considero que efectivamente la ley de lemas en definitiva es que todos terminan aportando a un solo candidato y esa ley de lemas ya la habíamos dejado de lado en la provincia por considerar que afectaba en esencia al sistema democrático confundiendo al elector en el sentido de que elegía a una persona que no tenía ganas de elegirla y en definitiva terminaba dando un voto a esa persona. Esta vez prácticamente ha ocurrido, prácticamente no, te diría que seguramente ha ocurrido exactamente lo mismo. La cantidad de colectoras que tenían tanto la lista del Partido Justicialista, el Frente Oficialista, como muchas otras listas, ha contribuido a eso. En definitiva terminemos con una ley de lemas encubierta en la que mucha gente no quería votar a determinado candidato y lo terminó votando. ¿Considera que le ha pasado a usted, ha sido víctima, por ejemplo, de esa supuesta ley de lemas encubierta? Ojo, disculpame, te interrumpo. No pasó en el caso nuestro, en el caso de la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical no tuvo colectoras. Ninguna de las cuatro listas que participaron. El Frente Santoño tenía un solo candidato a concejal, que sigue siendo, Rodolfo Medina. Yo era la cabeza de la lista de diputados. Haberíamos a Adrián Valenzuela y en diputados nacionales, estaban los seis diputados nacionales, que era otra elección. Bueno, ahora quedó Andrés Soto. Tenemos una lista muy competitiva, ahora una lista donde nos sentimos dentro del Frente Santoño muy cómodos con Andrés Soto, nos sentimos muy bien con Adrián Valenzuela. Y, como te decía, dentro de nuestra lista, todos los candidatos que por primera vez nos presentamos. Bueno, y un solo concejal. En este caso, en el Frente Santoño, no ha sucedido esto. La verdad que hicimos una gran elección. Hemos salido dentro del Frente Unido de la Unión Terceros. Y en la general, la octava lista más votada. La verdad que estamos muy contentos para nosotros. Nos presentamos de cara a las generales. También con mucha energía, con muchas adhesiones. De algunos que no lograron hacer piso, que nos están llamando para participar dentro de nuestro espacio, porque se sienten que es un espacio donde nosotros podemos plantear las ideas. Tenemos proyectos concretos que hemos establecido. O sea, ¿ustedes van a tener el apoyo de quienes quedaron fuera de las PASO como precandidatos? ¿Se van a sumar para trabajar con ustedes? Muchos de ellos se están sumando ahora. Nos están llamando sin cesar por teléfono. Estamos manteniendo reuniones. La verdad que nuestro espacio es un espacio que puede receptar ideas de los demás. Y ha sido también el más cuestionado, por lo menos en la pelea pública, protagonizado por Adrián Valenzuela, que para nosotros los que vemos de afuera, sobre todo porque hablamos del ámbito de la capital, la pelea de Valenzuela con el intendente y todo esto, deja de lado lo que nos interesa mucho, que son los proyectos. ¿Cuándo se empiezan a definir los proyectos? ¿Qué quieren hacer ustedes, diputados? Bueno, a ver, tenemos... En primer lugar, rescatamos la elección que hemos hecho, porque realmente la Unión Cívica Radical ha hecho una elección, te diría que histórica. Desde hace aproximadamente 20 años, que no hacíamos en elecciones legislativas la elección que hemos hecho este año. Y me parece que no es casual que eso haya pasado. La gente ya ha visto que la Unión Cívica Radical, y particularmente la lista que ha ganado, la lista que encabezo yo como candidato a diputado provincial, ha abierto sus puertas a sectores del PRO que no estaban de acuerdo con el acuerdo que hizo el PRO oficial con el romerismo y con el intendente Sáenz. Dentro de nuestra lista también estaba la coalición cívica. Y la gente en la campaña, lo que escuchábamos, lo que palpitábamos, lo que nos decía expresamente es, no queremos lo mismo, ni más, ni más de lo mismo. O sea, no queremos a los mismos, ni más de lo mismo. Y eso en leyes, ¿cómo se traduciría por lo menos el proyecto legislativo más allá de la obligación que tendrían de controlar el Ejecutivo? Efectivamente. Primero el control. Primero el control, porque teniendo en cuenta de que no se elige ni gobernador ni se elige intendente, la gente ha advertido de que es necesario el control. Porque Salta, desde hace 34 años, tiene un régimen político, un régimen político, no un sistema, donde el oficialismo se desdobla, el partido gobernante, partido único, el partido justicialista, se desdobla en oficialismo y en oposición. Por eso es que nos ven como alternativa. Y en ese vernos como alternativa, la gente también advierte que 34 años tenemos una provincia que está por encima de la media en materia de pobreza, materia de indigencia, materia de desempleo, materia de mortandad infantil, de femicidios. Bueno, todo eso lo estamos capitalizando en proyectos. Proyectos de empleo, de promoción de empleo, proyectos de salud, el sistema de salud de la provincia de Salta es rayado a lo precario, a lo precario. Eso es de público y notorio conocimiento. Le quiero dar la palabra a Diva Azul, porque nos queda poquito tiempo, ya estamos casi cerca del final, pero usted ha estado dentro de lo que llama el régimen, el doctor Chiván, porque usted fue funcionario de la gestión del doctor Romero, y ha sido también, por supuesto, parte del gobierno de Urtubey. ¿Lo ve así de esta manera? ¿O dice que hay que sostener a las políticas que están planteadas? Nosotros tenemos propuestas concretas, en este caso, parados sobre cuatro ejes. Uno de los temas centrales en el momento actual es la economía y el tema del empleo, que no nos alcanza el dinero todos los días y que no tenemos oportunidades para seguir creciendo. Todos soñamos en tener la posibilidad de independizarnos, la posibilidad de seguir estudiando, de comprar una moto, de hacer nuestra casita, de crecer y mejorar la calidad de vida. Bueno, ¿en qué proyectos plasmados tenemos nosotros esto de generar mayor oportunidades de empleo? Bueno, en primer lugar, la creación de un instituto de oficio que nos pueda a nosotros permitir hacer una carrera un poco más avanzada de lo que son los centros de formación profesional o la Escuela de Arte de Oficio. En segundo lugar, para emprendedoras mujeres, tenemos un proyecto de ley que estamos por presentar y lo vamos a presentar quizá antes, inclusive, de las PASO que tengan que ver con mujeres emprendedoras. Tenemos también y adherimos a la idea de la creación de un hospital universitario. Esta no es una idea nuestra, pero es una idea que he conocido en la universidad, que no es solamente de la Universidad Católica, sino también de la Universidad Nacional de Salta y de otro grupo de profesionales que están impulsando esto para que nos podamos atender en alta complejidad acá en Salta y además formar profesionales de la salud dentro de este hospital universitario. Y el último tiene que ver con el empleo joven y la oportunidad que los jóvenes sienten cuando estás por recibirte o cuando saliste de la secundaria, cuál puede ser tu primer trabajo, cómo puedo hacer una práctica profesionalizante, cómo puedo hacer una pasantía. En muchos casos existen normativas, pero les falta pulir para que puedan ser utilizadas por la sociedad. Bueno, nuestro cuarto punto tiene que ver con las oportunidades del empleo para los jóvenes y estamos trabajando una quinta idea que tiene que ver con un instituto tecnológico. Vengo de estar en Buenos Aires, junto con ex ministros y ministros en función ahora de Educación de la Nación y con otros profesionales, discutiendo la idea de crear en una provincia como la nuestra un instituto tecnológico que nos permita a nosotros desde este lugar del país también poder vincularnos a la tecnología. Hoy en un momento estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Estas cinco cosas que estoy diciendo son muy faltibles y pueden ser promocionadas de la legislatura. Les agradezco por haber estado acá. No, pero hubiese estado bueno que lo hagan, llevan 12 años y hubiese estado bueno de que estas cosas las adviertan. 12 años más 12 años de Romero me parece que, digamos, es pesado. Ya se le hace pesado a la gente. Son 24 años de justicialismo en el que, te repito, con los índices más altos entre las provincias más pobres, Roberto. Sí. Ahí tengo cosas para decir. Cuatro... Pero eso no es el programa y tenemos una invitada también que tengo que sumar. ¿Tengo cosas para decir? Tenemos un plan escrito en este sentido de todas esas cosas que hemos advertido al 2020 con 50 indicadores que permiten mejorar en materia educativa esas cosas que estás diciendo. Sí, lo hemos advertido. Hemos avanzado en los 50 indicadores y hemos marcado rumbo al 2020. Está escrito en un libro, presentado y presentado no solamente acá en Salta, sino en otro lugar. Va a haber oportunidad de que estén nuevamente antes de las elecciones. Les agradezco por haber venido. Por favor, gracias a vos. Parte de lo que se discuta en política. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con la última parte de 53G. Somos quienes estamos para informarte, para acompañarte, pero por sobre todo, para escucharte. 89.9, cada instante con voz. 89.9, es la radio que te escucha. Comienzo de Espacio Publicitario. Banco Nación es el banco de las pymes, del campo, de los jubilados, de los jóvenes, de los emprendedores, de los que quieren cumplir sus proyectos. Banco Nación, un banco presente junto a todos los argentinos. Que la seguridad vial sea parte de nuestra vida cotidiana. Mejor con cinturón. Mejor con casco. Mejor por la esquina. Mejor en bici. Con buenas costumbres, somos buenos peatones, somos buenos conductores. Circulemos con responsabilidad. Seguros al andar. Consejo Provincial de Seguridad Vial. Gobierno de la Provincia de Salta. Loteo La Jacinta. Ubicación en Ruta 21, a 300 metros del pueblo de San Agustín. Promo 30, 30, 30. 30 lotes en promoción. 30 mil pesos de anticipo. Saldo en 30 cuotas fijas. Desarrolla y comercializa compañía privada. Teléfonos 422 5780 o 155 94 91 51. Loteo La Jacinta. Más información en www.compañiaprivada.com.ar Edesa te invita a visitar su nueva página web. www.edesa.com.ar A cualquier hora y desde el lugar donde estés, podrás gestionar tu factura electrónica, hacer consultas, realizar trámites y agilizar tu administración de una manera rápida, segura y confiable. Te esperamos en www.edesa.com.ar La energía nos conecta. Nuevo reacción antibacterial más antimanchas. El primer antitranspirante todo en uno. Para decirle, no al olor, no a las manchas, no a la transpiración. Nuevo reacción antibacterial más antimanchas. Ahora todo en uno. Rexona, no te abandona. Tecnobus. Taller de revisión técnica. Nueva tecnología. Personal capacitado. Tecnobus. En sus dos direcciones. Averiga Tabela 1245. Y en Hiperlibertad. De los dos horarios corridos. De 7.30 a 21. 427-2707. Por su seguridad y la de su familia. Cumpla con la revisión técnica. Las obras tienen buen ritmo. Tu ciudad avanza. Salta. 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 Tu ciudad. Tu ciudad. En el Instituto de Salta tenemos un fuerte compromiso con el cuidado del ambiente. Por este motivo, ahora contamos con la opción de póliza digital para todos sus seguros. Solicite su póliza digital y ayúdenos a preservar los recursos naturales. Consulte a su productor asesor de seguros o llámenos al 0800-888-7090. Superintendencias de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400-www.ssn.gov.ar Fin de espacio publicitario. Somos quienes estamos para informarte, para acompañarte, pero por sobre todo, para escucharte. 89.9, cada instante con voz. 89.9, es la radio que te escucha. Los salteños eligieron ser parte de esta radio. Por eso también, 89.9 te escucha. Norte, sur, este, oeste. En cualquier lugar. Profesional está en 89.9. La radio que te escucha. Estamos ya en la última parte. Lamentamos habernos quedado con poquito tiempo para tratar quizás uno de los temas más delicados de los últimos tiempos con respecto de delitos federales, porque Salta está dentro de una lista negra en cuanto a provisión de víctimas de trata y también, por supuesto, de la alerta por la cantidad de casos que hubo. Isabel Soria de la Fundación Volver a Casa, Volviendo a Casa, está con nosotros. Isabel, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, ha tenido la oportunidad de participar esta semana en este encuentro que ha permitido refrescar datos muy crudos sobre la trata de personas. ¿Qué fue lo que más le impactó de este resumen con el que se encontró? La cantidad de menores, ¿no? La cantidad de menores rescatadas, eso fue algo que realmente nos impactó y ahí nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que poner más presión a la hora de hacer la prevención dentro de las escuelas, dentro de los colegios secundarios. Secundarios y primarios, porque nadie está exento, ¿no? O sea, hablamos del tema este de grumen, que vos también muchas veces lo has estado mencionando en todos los programas y es realmente importante el tema de la prevención, ¿no? Y, bueno, nos llamó mucho la atención, o sea, nosotros ya teníamos, digamos, el tema que nosotros trabajamos, particularmente lo que estamos haciendo es estadística, es la cantidad de menores desaparecidas por semana. Estamos hablando de tres menores desaparecidas en un proveedor de fin por fin de semana. Hay fines de semana en los cuales no se... Hay todavía, perdón, en Salta, mucho prejuicio con respecto de esta situación y piensan, ah, que se fue con el novio, ah, que tal cosa. En general, lo que ustedes detectan a través de la fundación y con la vinculación con organismos es que siempre hay un adulto vinculado con la cata de los menores. Nosotros siempre lo que hacemos con la fuga, fuga entre comillas. Claro, ¿quién se escapa? Nadie. O sea, ese es el tema. Nosotros siempre hablamos de esto de que ninguna persona se va por su casa porque quiere. Siempre hay alguien que te incita a que te vayas. Tenés una situación de vulnerabilidad muy grande y, por ende, eso hace que seas fácilmente presa, por llamar de alguna manera, de ser captada. Por ende, obviamente, podés caer en estas redes, ¿no? El tema es ese, ¿no? Que tenemos que ver la forma de poder ingresar más a las escuelas, hacer más prevención. Mañana tenemos justamente una reunión, nosotros nos llamaron, que por favor querían reunirse para ver el tema este de trabajar. Y ojo con el Tinder, ¿no? O sea, hay que tener un poco de cuidado. Tinder es una red social para encontrar parejas. Para encontrar parejas, ¿no? Donde es muy común que últimamente, y el Snapchat también, donde si pones me gusta, qué es lo que pasa cuando te pones me gusta, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y nosotros siempre lo que decimos... ¿Puede ser Tinder y Snapchat una fuente de captación, por ejemplo? Las redes sociales hoy en la provincia de Salta son las fuentes de captación más, y las ofertas laborales falsas son las que más están captando menores de edad y mujeres, que es lo que nosotros más trabajamos, y hombres también, ¿no? Pero en esta parte de lo que es mujeres y niñas y adolescentes, es lo que están cayendo. ¿Qué pasa, de acuerdo al circuito que ustedes han examinado a partir de la fundación, con una persona que es captada por una red de explotación sexual? ¿Se queda en la provincia o suelen ser víctimas que son trasladadas a otros lugares? Es más, te voy a agregar algo, son explotadas durante el fin de semana en fiestas clandestinas. ¿En la provincia? En la provincia. Entonces vos tenés fiestas clandestinas, que son trasladadas a otros lugares, tenemos una frontera muy permeable, bueno, ahora por ejemplo el Ministerio de Seguridad de la Nación cerró una zona que era como un pasadizo común, que había en Salvador Masa, los chorros, y bueno, y ahora está cerrado, cuando mucha gente le dice, ¿cómo puede ser que lo cierren? Sí, se tiene que cerrar porque es un paso ilegal, se tienen que cerrar esos lugares. Bueno, entonces eso es lo que vas avanzando de acuerdo a cómo vas trabajando. Sí, eso hay que tener cuidado. Bueno, entonces, usted ha denunciado públicamente en estos días que la línea 145, ¿es verdad? Sí, la línea 145. Para denunciar los casos de trata no estaba funcionando. ¿Tuvo eco su reclamo? Sí, nosotros, primero que nada, antes de hacer lo público esto, nosotros lo que hicimos fue comunicarnos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hablar con la línea, a través de otros teléfonos, le dijimos, le planteamos la situación, y sí, ellos tomaron cargo del asunto, esta semana se está reuniendo el subsecretario de Acceso a la Justicia, la doctora María Fernanda Rodríguez, con la gente de NACOM, porque no es solamente acá, sino que, gracias a la prensa, porque realmente lo que yo hice fue pedir a la prensa, al grupo de prensa que existe en Salta, que por favor se comuniquen al interior y que me digan cuáles son los números, dónde están funcionando y no, y sí, perdón, y se vio que en el número fijo están funcionando, claro, está teóricamente funcionando, Personal Movistar y Tinder no está funcionando en la 145. Así que, bueno, en ese sentido es que estuvimos hablando con diferentes organismos, incluso estuvimos hablando con el doctor Pablo Genovese también, que está al tanto, y están trabajando y viendo la forma de... Hay que mejorar el sistema, sí o sí. Creo que no es el tema, creo que son las líneas de servicio, ¿no? Las telefonías celulares que están ahí teniendo problemas, porque tenemos entendido que en La Rioja se ha querido estar cobrando, que es un número gratuito, entonces, bueno, ahí estamos solucionándolo, ¿no? Y si no, hay algo que quiero decir, que si no se pueden comunicar con el 545, que lo hagan con el 911, porque también es una vía, ¿no? Le agradecemos, sobre todo, la felicitamos por la larga tarea que tiene toda la Fundación, que ha permitido encontrar a muchas menores desaparecidas, y por supuesto vamos a seguir en contacto para hablar de este tema que nos preocupa sobremanera. Gracias por haber estado. Al público le decimos gracias por habernos visto. Mañana lo mejor de este programa en El Despertar. Hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!